Música 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 Hola que tal, estoy aquí en Río Verde en el material Media Luna nada más para recomendarles este bonito lugar, tiene un costo de 100 pesos la entrada y como pueden ver aquí en mis espaldas está muy muy bonito, véngase temprano, véngase con tiempo abre a las 8 de la mañana y cierra ahora a las 6 de la tarde por cuestiones de COVID hoy estamos a domingo, así que nada, muy recomendable tráiganse su comida, aquí también hay para comprar y comer y pues todos sus implementos para el agua ya sea sus chanclitas para nadar un chaleco salvavidas si es que lo llegan a ocupar y nada, véngase a disfrutar 100% recomendado y pues aquí seguimos un dato curioso un dato a considerar, no se admiten bocinas, no se las traerán Música 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 la puerta grande te lo mostré la puerta no se hace todo lo que pasa la puerta no se hace todo lo que pasa la puerta no vale la puerta grande te lo mostré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!